¿Quién sabe cocinar? Para los que cocinan y para los que no, vamos a ver la nota que hicimos con las chicas del taller de cocineritos del complejo Escuela Hogar. A ver qué nos enseñan. A ver, ¿cómo es tu nombre? María. ¿Qué estás cocinando, María? Tortas fritas. Bueno, ¿y cómo tuviste que hacer para cocinar las tortas fritas? Contanos más o menos cómo empezó el proceso. Con harina, levadura, sal y la leche. Y después amasarla. ¿Vos qué hacemos con esas tortas fritas? Las vendemos. ¿Para qué vendemos las tortas fritas? Para comprar más. ¿Para comprar más materiales? ¿Nombre? Silvia. ¿Qué estás haciendo, Silvia? Demolgando la torta. ¿Torta de qué tocó hoy? De limón. ¿Te acordás más o menos cómo la hicieron? Huevo, yema de huevo, una taza de azúcar y aceite. La taza de leche y 18 cucharadas de azúcar. ¿Muy difícil? No. De harina era, no era de azúcar. ¿Y muy difícil de hacer? No. ¿Te gusta este taller? Sí. ¿Por qué lo elegiste? No me gusta cocinar. ¿Desde chiquita? ¿O desde este año? ¿Cómo fue? De los días. ¿Y aprovechás en casa y les cocinás a tus papis? No. ¿Pensás seguir haciendo esto cuando seas grande? Sí. Bueno, Candela, lo dice tu cofia. Contanos, ¿por qué empezaste a hacer este taller? Porque me encanta, cocina desde muy chica, como dijo la señora, y siempre me gustó porque la veía mi mamá, mi hermana, que venía acá y todo, y me puse media celosa que yo no venía acá y entonces acá estoy. ¿Vio? Bueno, contanos, ¿qué hicieron hoy? Bueno, agregamos en el molde manteca, tres huevos, una taza de azúcar y harina. Y ahí empezamos a agregar con la mano a la masa. Bueno, después las pusimos en el molde y le relletimos el dulce de batata y de membrillo y le pusimos a la masa. Y después al horno. ¿Y qué otras cosas hicieron aparte de la pasta flora? Las chicas hicieron tortas, fritas, tortas, como vieron, de limón, que más. Bueno, estas piritas también fueron de la masa de la pasta flora. ¿Y qué hacemos después con toda esta comida? Lo vendemos y recaudamos la plata para comprar más materiales para el taller y después lo mismo. ¿Estás contenta? Re contenta, re, re contenta. ¿Pensás seguir haciendo esto cuando seas grande? Sí. ¿Como una salida laboral o como un hobby? No, me encanta. Va a tener un programa de televisión de cocina, me parece. Siempre veo utilísima, así que me encanta. Bueno, ¿y seguís cocinando en casa? Sí, como le dijo la señora Estela, que yo hago los fines de semana, hago para vender y con eso voy comprando más materiales para seguir haciendo o me compro las cosas de la escuela o como dijo la señora y me encanta. En cualquier momento te llamamos para que nos cocines algo. Bueno. Compramos algo, ¿no? Bueno. Gracias, Candela. No, gracias a ustedes. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia y principalmente a mi mamá y a mi papá y a toda mi hermana. Gracias. ¿Nombre y por qué empezaste a hacer esta actividad? Porque me gusta. Ando. María. Me gusta. Luana. Porque me gusta. Yanina y porque me encanta el taller. Alejandra. Sí. Bueno, cuéntenme, ¿qué han aprendido hasta el momento en el taller? No sé, muchísimas cosas. Torta, torta frita, pizza, pizeta, pastelito, pasta frola y churro y una cantidad de cosas más. ¿Y qué es lo que más les gusta de cocinar? Por ejemplo, ¿tienen alguna especialidad que les guste más? Eh, no sé, la torta frita a mí me encantan. Muchas cosas, pizeta, torta de limón, de naranja, pastelito, churro, pizza, de todo. Más dulce que salado, me parece. Más dulce, sí. Lo más rico. Pizeta, pizeta, biscochito, hasta flores y galletitas. Galletitas, galletitas de qué, por ejemplo? Galletitas de limón y naranja. Membrillo. Pizeta, pepitas, le podemos decir leche también. ¿Y después prueban un poquito o solamente para vender? Es para vender, porque no podemos probar. Si sobra, sí. Si sobra, sí. Pero tienen que controlar si salió rico o no. Cuando hay y cuando no hay. Exacto, eso es. Cuando hay, se le da. Y cuando no hay, no. Bueno, ¿y qué le dirían a los chicos que cocinan en casa o que les gustaría aprender y que todavía no se han animado? ¿Qué es lo que les da la cocina a ustedes que les gusta mucho? No sé, que es bueno aprender y seguir aprendiendo más. Sigan adelante con su cocina. Acá me dicen que las chicas pidieron venir a este taller. Bueno, entonces, ¿por qué pidieron? ¿Por qué les gusta? Les voy a aprender a cocinar. Porque es lindo cocinar y a mí me encanta cocinar. Antes no sabía ni abrir un paquete de harina. Ahora sé cocinar. Y esa señora me hizo seguir adelante y esa cocina. Bueno, Estela, gracias por recibirnos en este taller. Contanos en qué se basa el aprendizaje de las chicas. Acá en los talleres, como yo te dije, se inician una actividad. En este caso es cocina y economía doméstica. Se le enseñan a los chicos, por ejemplo, de saber comprar. Y para poder comprar, también para saber elaborar. Entonces se basa muchísimo en que ellos tengan un emprendimiento pequeño. Por más que sea, salen a trabajar en su propia casa haciendo pizza, pan casero, torta frita. Se le ayuda a crecer, digamos, porque en la escuela primaria, muchos después de la escuela primaria no siguen. Entonces la posibilidad que se le da acá en los talleres, que no bajen los brazos, que busquen salir adelante de su condición social que se encuentra. Este es un taller de elección, ¿no? Acá sí, generalmente sí. Estamos trabajando los talleres de acuerdo a las edades psicológicas del chico. Más que por la edad escolar. Porque hay chicos que pueden tener 11 años y estar en tercer grado. Pero un taller, por ejemplo, como es cocina, que es un taller de alto riesgo, se aceptan chicos a partir de esa edad. 10, 11, hasta 12 años. Y lo que van aprendiendo acá tiene que ver también con lo que aprenden en la escuela a la mañana, ¿no? Exactamente, está todo interrelacionado. Porque, por ejemplo, el taller de tecnología, que trabajan en lo que es higiene y seguridad de los alimentos y el proceso, yo lo aplico. Es decir, también, por ejemplo, en matemática, en cuanto a la cantidad, fracciones, al trabajo de medida, de peso. Todos los talleres los necesitamos para trabajar a la tarde. ¿Y cuáles son los beneficios que trae este taller para las chicas? Sí, mira, mucho. Porque, una es la contención. Son chicos que necesitan mucha contención social. Por ahí, mientras hacemos las tortas fritas, hacemos la masa, se hablan de muchas cosas. De maltrato infantil, violencia familiar, drogadicción, prostitución. Porque son chicas que por ahí vienen de zonas muy marginadas. Y que vos tenés que prestar atención ahí. Entre medio de la masa te vas habituando a la clase de chicos que tenés. Y otro beneficio es que salen aprendiendo algo. La escuela primaria, imagínate, ellos vienen a las 8 y se van a las 4 de la tarde. Algo se llevan de la escuela. Y vos no sabés si el día de mañana van a continuar o no. Entonces, el poco tiempo que tenés en 4 horas, le tenés que enseñar algo que en la vida sea significativo. Y por eso están acá. ¿Reciben algún tipo de colaboración? En este momento, este año, hemos recibido la colaboración del coordinador de la escuela, del complejo de la escuela, José Luis Ibarra, en donación de harina. Por ejemplo, me están tratando de conseguir una cocina industrial que no teníamos porque la cocina esta no anda al horno. En nosotros, lo que se produce y se elabora, esa plata se vuelve a comprar material. Todo a pulmón con los chicos, ¿no? Y los chicos son los del esfuerzo. Por eso vos le preguntabas si comían algo por ahí. Compartimos a las 3 de la tarde nuestro recreo, se preparan unos mates. Y por ejemplo, hoy que había tortas fritas, yo siempre le dejo una o dos. La partimos por la mitad y la compartimos. Pero se tiene que valorar el esfuerzo del chico porque esto es por ellos y para ellos.